Música Hoy en Ruta 179 hemos venido hasta Alcalá de Nares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, una visita obligada en la Comunidad de Madrid. Les vamos a mostrar todos los secretos que tiene esta ciudad, que no se debe encargar. Música Música Alcalá de Nares ha sido muy importante, incluso más que Madrid, ¿no? Precisamente decía que Madrid era un pequeño lugar cercano a Alcalá, ¿eh? Esto durante la Edad Media. Todo el mundo pregunta cuándo va a salir usted. ¿Cuándo va a salir? Yo cuando voy a salir. Y dice, qué guapa la ha puesto, la peluquera me ha peinado. ¿Para la tele? Para la tele. Para la tele. Si hay algo que encandila al turista que visita Alcalá de Nares, esas son sus tapas. Cualquier bebida que pida son 2,70, incluye su tapa. Con tapa de... Elaborada al momento, claro. Ah, elaborada al momento, además. Qué bonita es Alcalá de Nares. Y sus tapas también. Lo que tenemos aquí es una reconstrucción que se hizo en el año 1956, cuando se adquirió la casa, y la habitación de la madre con la cuna, supuestamente, de Cervantes. En origen estaba la puerta de los burros en aquel lado. Era por donde sacaban a los estudiantes que suspendían. ¿Ah, sí? Sí. Y los manteaban. Los manteaban. Habréis oído esa expresión. Este es un manta, pues viene de eso, de que los estudiantes de Alcalá, cuando suspendían, los sacaban por esa puerta. ¿Otros estudiantes? Otros estudiantes. Pedazo de sepulcro, que es uno de los más caros de la historia. Colón, buscando un monarca que le financiase su proyecto de acudir a las indias. Y en el primer sitio en el que habla con Isabel, que al final es quien se lo patrocina, es en este plazo. Es un sitio que por la cantidad de torres que tenemos, la cantidad de edificios antiguos, entonces es muy buen asentamiento para las cigüeñas. Esto es especial por el sabor que tiene. Efectivamente. Esta lo que tiene es sabor como a fresa de gominola. Esto es una maravilla, ¿no? Sí, aquí en Alcalá puedes irte en toda esta zona del Parque de los Cerros, puedes irte al Viso. Se puede correr, bici, pasear con los perros, todo. ¿Estoy bien? ¿Sí? Bueno, no falla. Si usted viene a Alcalá de Henares, se tiene que llevar esta fotografía. Es el símbolo de que ha estado en la patria de Miguel de Cervantes. Ya saben, su libro, después de la Biblia, ha sido el más editado y traducido. Aquí está el Museo Casa Natal. Les invito a que vean cómo se vivía en su época. Y aquí me está esperando Juanjo. Muchísimas gracias por el libro. De nada. ¿Qué tal? Eres guía de esta casa-museo. Lo que tenemos aquí es una reconstrucción que se hizo en el año 1956, cuando se adquirió la casa. Y lo que pretende es reconstruir una casa solariega de los siglos XVI-XVII, del siglo de oro español, de una familia acomodada. Una familia bien, podríamos decir. Podríamos decir que sí. Incluso está reflejado el despacho donde trabajaba el padre de Cervantes, que era como sangrador, cirujano. Eso es. Era un sangrador, un boticario. Y tenemos los despachos donde él atendía a la clientela y los hacía esperar en una sala de recibidor. Sería una especie de dentista, incluso de una especie de barbero, porque entre otras cosas las funciones de los sangradores era afectar a los clientes. ¿Ah, sí? Sangrías y barberías. Sangrías y barberías, todo juntas. Sí. Bueno, Cervantes realmente aquí vivió siete años a lo sumo, desde 1547 que nació hasta la década de los 50, en la que abandonaron la casa. La casa era del abuelo y cuando los padres se marcharon a Valladolid, abandonaron la casa. Y en la habitación de las hermanas encontramos dos de las camas, es una recreación, donde dormían ellas, y la habitación de la madre con la cuna, supuestamente, de Cervantes. ¿Qué anécdota tienes, Juanjo? Bueno, anécdotas hay varias y muy curiosas, pero por ejemplo, de los visitantes extranjeros de habla hispana, sobre todo mexicanos y argentinos, cuando visitan la casa se acongojan en parte, ¿no?, porque dicen que es un santuario de la lengua castellana, que realmente lo ven como un símbolo. Me encanta, la casa es preciosa, parece una antigua corrala. Es una corrala. Un paseo por la historia oficial, pero la verdadera salsa de la historia de Alcalá de Henares me la va a contar Vicente Sánchez Molto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mire? Cronista oficial de la ciudad. Pues empezamos por la puerta de la casa de Cervantes, si te parece. Vale, pero yo ya he estado. Pero esta no era la entrada real de la casa de Cervantes. ¿Y dónde está la entrada real? La entrada real está aquí, en la calle de la Imagen, que se conserva prácticamente igual que estaba antes de la intervención. Lo que ocurre es que, bueno, los arquitectos decidieron abrir una entrada directamente a la calle Mayor. Que es la calle más comercial de Alcalá de Henares. ¿A qué han vivido vecinos ilustres? En 20 metros, 25 metros, se concentra una parte importantísima de la historia de España. Esta casa que tenemos aquí es la casa en la que nació Manuel Azaña. Ah, sí, mira, tiene ahí un... Ahí hay una placa que precisamente lo recuerda. Y sigue siendo la casa de la familia Azaña. Aún una descendiente de la familia sigue viviendo aquí. Ah, qué bueno. Está todo cerrado, si no llamábamos a la puerta. Luego me decías que aquello es un convento importante. Sí. En este monasterio profesó a los 14 años Luisa de Cervantes, con el nombre de Sor Luisa de Belén, y aquí estuvo naturalmente como monja de clausura hasta su fallecimiento. ¿Ya era así la calle mayor con estos soportales? Bueno, en la Edad Media los soportales no eran de piedra, sino pies derechos de madera. Pues esta parte son las más antiguas realmente del siglo XVI. Además de la policromía, pues están los canecillos todavía de las vigas de madera. Mira luego los cables que hemos ido colocando con la civilización, ¿verdad? Como era la calle mayor de la judería y los judíos se dedicaban fundamentalmente al comercio y a la artesanía, entonces claro, tenían que proteger sus puestos de la lluvia, del sol, etc. Entonces esa es la razón de que se hicieran porches, porticados, para vender ahí todas sus mercancías y realizar sus actividades a cubierto. ¿Y dónde vivían ellos? Vivían en la parte de arriba de las casas. ¿Ah, sí? Claro, y todavía se conservan en algunos sitios lo que se denominaban las mirillas. Mirillas, sí. Claro, cuando alguien llamaba a la puerta era la forma desde arriba de ver quién era la persona que estaba llamando. Voy a intentar a ver si vive ahí alguien y me abre. ¿Me esperas aquí? Sí, sí. Venga, que voy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta. ¿Puedo enseñarnos la mirilla? Sí, sí, sí. ¿Desde aquí? ¡Ay, qué bueno! ¡Anda! Es como una especie de portero automático. Es bonito, es gracioso y es útil porque nos vamos. ¡Ay, que se me ha olvidado el tabaco, que se me han olvidado las llaves! Pegas un timbrazo, tíramelo ya destaca. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, Julia. Voy a seguir por la calle Mayor. Gracias. Muy bien, adiós. Me han dicho que es la calle porticada más larga de toda Europa. No lo sé si de toda Europa, de España, desde luego, sin lugar a dudas. ¿Cuántos metros hay de soportales? De cerca de 400 metros en total de porticados. ¿Qué van a dar a la Plaza de Cervantes? Efectivamente, esta es la Plaza de Cervantes, anteriormente conocida como Plaza del Mercado, porque era el lugar donde se celebraban la feria anual y el mercado semanal. Era el gran escenario donde se desarrollaban todas las fiestas públicas que se celebraban en Alcalá. Y el conflicto que había entre Universidad y entre el Consejo, el Ayuntamiento. Ah, porque esto era como una zona de división, ¿no? Efectivamente. Aquí estaba la parte de la Universidad. Y aquí la parte del Consejo. Alcalá de Henares ha sido muy importante, incluso más que Madrid, ¿no? Había un dicho, me decías... Sí, eso es de un viajero que, bueno, pues haciendo una referencia a Madrid, precisamente decía que Madrid era un pequeño lugar cercano a Alcalá. Esto durante la Edad Media. Es decir, que la referencia para situar a Madrid era precisamente Alcalá. La tradición religiosa marca nuestra siguiente historia. Dice una leyenda que en época de la Reconquista había una pelea entre los monos y cristianos. El rey Don Pelayo, viendo que el día no se acababa nunca y, por tanto, la batalla tampoco, dijo, virgen de Tentudía. Y parece que eso ocurrió. Y de ahí viene una virgen que se llama virgen de Tentudía, y si no que ellas me corrijan, que es la patrona de Extremadura y que tiene una historia también con Alcalá de Henares. A ver si contó bien todo este lío. Muy bien, muy bien. Tentudía, ¿qué es tu nombre? Sí, Tentudía. Usted nació en Extremadura, pero luego acabó por circunstancia de la vida aquí en Alcalá de Henares, ¿no? En Alcalá de Henares. Se puso aquí a trabajar porque esto antes era la cervantina. Lo de la gaseosa. Lo de la gaseosa, que se hacía la gaseosa y se repartía por todos los pueblos. Por el Madrid, por donde están los aviones, iba ahí. Bueno, usted también había trabajado en el campo mucho tiempo, ¿no? En el campo, en el pueblo, cogiendo besotas. Con la gente rica. Ah, pero se portaban muy bien, pero ganábamos muy poco dinero. Ah. Yo me parece que ganaban una peseta. ¿Una peseta? Una peseta. ¿Vinieron aquí en el 70? En el 70. ¿Qué coincide cuando Alcalá pasa a ser casi casi de un pueblo a subir? Alcalá no había nada. Y aquí lo que había un taxi que le decía el taxi del chocolatero ese. Al chocolatero le decían hasta así. ¿Y eso por qué? Porque sería el nombre ese que le decían el chocolate. Esto que tengo aquí es el primer plazo, ¿no?, de cuando usted se compró una radio. A ver, eso sería. Doscientas sesenta y cinco pesetas. Sí, sí, la radio. La plazo para oír las novelas que antes eran, juntaban a su vecina en la puerta, escuchándolos por la novela. Porque solo tenía un vecino radio, el resto no. El resto no. Y no, ya mismo, no, espérase usted, que estamos aquí ahora nosotros. Se lo estás diciendo el del coche, ¿no? El del coche. Poco, poco, ¿no sabes? Dice que no va a subir a darme otra cosa, a ver si es verdad. Y mañana tengo la foto, me la van a mandar a casa. Usted lo va a ver, ¿no? Sí. Por supuesto que sí. ¿Cuándo va a la hora ya a la calle? Por supuesto que sí. ¿Cuándo te has dicho? El elevat, me lo están diciendo. Todo el mundo pregunta cuándo va a salir usted. ¿Cuándo va a salir? Yo cuando voy a salir. Dice que guapa la ha puesto, la peluquera me ha peinado. ¿Para la tele? Para la tele. Sí, para la tele. ¿Va a ser usted más popular que el alcalde? Claro. ¿A que sí? La calle lo aprecio mucho. A sus 86 años hay un protagonista en Alcalá de Henares que no es Miguel de Cervantes. Es Ramón del Almo. Todos los días, llueva, haga sol, sea como sea, se viene con los locos de las tres. Entonces, aquí a jugar a la ciudad deportiva del VAL. Vamos a conocer... Ramón, paráis un momentito. Sí, sí. Venga, para entendéis. ¿A quién le doy la bola? ¿Quién saca? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Te has puesto el polo de gala? Claro, claro. Ramón del Almo, hijo adoptivo de Alcalá. Este no me lo he quitado. Algunas veces ni para dormir. Tú has sido tenista, has sido ciclista, has hecho muchas cosas en la vida. Lo que más me gustaba era el ciclismo. Aparte de deportista, claro, tú en realidad tu profesión ha sido estar reparando electrodomésticos. Claro, claro, claro. Y poniendo además micrófonos como estos, como técnicos de sonido, toda tu vida. Estos ya no, porque eran de otra manera con cable y había que tirar del cablecito. Pero llevas toda la vida aquí. Yo vine a la guerra en el año 37. O sea, que pasé la guerra aquí y conozco pues todo, claro. Perdonadme, pero tengo que cortar el partido de tenis. Porque me enseñas un poco el centro de Alcalá y donde tú trabajabas. ¿Me llevas allí? ¿Puedo? Soy suficiente, ¿no?, para la partida. Ahora, vámonos, Ramón. Venga, vámonos. Lo que ahora es una vinoteca, un sitio donde las tapas son protagonistas. ¿Aquí has estado tú cuántos años? Pues 48 años. ¿Nada más y nada menos? Nada más y nada menos. ¿Y aquí era donde tenías la tienda? Aquí tenía la tienda de repuestos y aquí me dediqué, empecé con el sonido. Pero por aquí ha pasado el rey, el príncipe. Sí, sí, sí. Las grandes personalidades que luego hablaban al pueblo y tú les ponías el sonido. Yo puse el sonido hasta el padre del rey. Hubo una anécdota muy curiosa porque entra y se veía muy mal. Y yo tenía los micrófonos abiertos. Y dice, coño, que no veo. ¿Y soy yo todo? No soy yo. Bueno, en el del príncipe tuve una anécdota también ahí en el cordón de comedia. Que vino y me vio un pin de Cervantes. Dice, ¿eso qué? Digo, Cervantes, coño. Y digo, ¿te gusta? Dice, pues sí. Y me le quité y se le puse a él. O sea, que le diste el pin al príncipe. Sí. ¿Me enseñas dónde trabajabas? Sí, hombre, claro. Venga, vamos para adentro. Vamos, para adentro. Donde ahora vemos que hay un montón de copas de vino y tal, aquí era donde tenías tú el qué? Las ollas, el qué. Las ollas, los altavoces ahí metidos dentro, las bocinas. Este que traes aquí es un libro, pues eso, de toda tu vida, ¿no? Cada semana tenías esta sección en el periódico. Sí. Y quién mejor que tú, que ibas conociendo a todos los vecinos que venían hasta aquí, ¿no? Claro, claro, los vecinos y, bueno, y muchas otras cosas. Por ejemplo, esta foto, que estoy colgado de una rama con el empeine de los pies. ¿Esto era tu padre? Sí, sí, sí. ¿Y qué estabais haciendo ahí? ¿Qué estaban haciendo? Pues ayudando al jefe de los panaderos. Que estaba en un horno trabajando, ¿no? Sí, estaba en el horno limpiando los panes para quitar el polvillo ese de la harina. Porque siempre habéis tenido que trabajar, pues eso, en cosas muy rurales, ¿no? También aquí, porque esto no era así, alcalá no era así. No, que va a Alcalá, cambia mucho. ¿Cuántos habitantes hay en Alcalá ahora mismo? ¿200.000? Más de 200.000, sí. Y hace... Aquí habría uno, entre 12 y 13.000 habitantes, donde yo vine. Este eres tú, ¿cuántos años tenías ahí? Pues ahí tenía, estaba en el colegio, pues tendría 13 años. Recuerdo a este, que está aquí, José Luis Rojo. Sí. Este ya de mayor, porque éramos amigos de la juventud y los de mayores. Y este y yo subíamos al techo del tren, para no pagar billetes, íbamos de un vagón a otro. Y este chico era mucho más alto que yo. Viniendo de Madrid para acá, se dio en la cabeza en el puente y quedó muerto encima del techo del tren. ¿Y tú seguiste arriba del tren? Yo me vine para acá en otro vagón, porque yo me saltaba de uno a otro. ¿Tenías lo justo para comer? Bueno, ya bien, pero más que lo justo, era. Tú eres hijo adoptivo de aquí, de Alcalá. Sí. ¿No? Si por ti fuera Ramón de Norma, tenía que tener una estatua aquí. Toda una estatua. Más que Cervantes. Más que Cervantes. Me emociono, porque todo lo que haga con este hombre es poco. Todo lo ha hecho de corazón. No cobras nunca nada. ¿Quiénes han estudiado aquí? Dígame el nombre de una persona. Pues Gónguara, por ejemplo, o Quevedo, o Santo Maravilla Nueva. Aquí se lleve el nombre de los patios del edificio de la universidad. ¿Han oído esos nombres? Son algunos de los eruditos que salieron de aquí, de esta universidad. La de Alcalá de Henares, la universidad cisneriana. Les invito a que conozcan toda su historia. Apasionante. Hemos quedado con dos mujeres de la Asociación de Hijos y Amigos de Alcalá. Que sois vosotras, ¿no? Carmen y Carmen. Sois vecinas de esta ciudad. Vecinas y nacidas. Además de Barrango Apolengua. ¿Este patio qué era exactamente? Este es el primer patio de la universidad. Hay muchos, ¿no? Pero hay tres principales. Tres principales. Vamos a verlo. ¿Qué bonito, eh? ¿Dónde estamos? Pues actualmente este patio es el patio de filósofos o continuos. Tiene dos nombres. ¿Y por qué? De filósofos porque aquí estuvieron las aulas de filosofía durante un tiempo de la universidad. Y de continuos porque en el origen de la universidad aquí estaban las habitaciones que llamaban de los continuos, que eran los criados de los estudiantes. De todas maneras, Cisneros hizo también esta universidad de manera que pudieran acceder a los estudios personas que no tuvieran recursos. Y ahora este edificio es el rectorado de la universidad. Aquí tenemos también la puerta que se le llamaba de los burros. ¿La puerta de los burros? Sí. Porque era por donde sacaban a los estudiantes que suspendían. ¿Ah, sí? Sí. Y los manteaban. Los manteaban. O sea, que trataban fatal a los estudiantes que suspendían. Y de ahí también viene la expresión de ser un manta. Pues viene de eso, de que los estudiantes de Alcalá cuando suspendían los sacaban por esa puerta. ¿Otros estudiantes? Otros estudiantes, la puerta de los burros, y los esperaban fuera a sus compañeros y los manteaban porque se perdían la fiesta. Vamos a ver ese tercer patio. ¿Trilingüe por qué? Pues muy sencillo porque Cisneros aquí funda una escuela de tres idiomas, hebreo, griego y latín. ¿Y aquí qué hay? ¿Esto es el famoso Paranifo? Aquí es el famoso Paranifo. Aquí es donde se celebra el premio Cervantes cada 23 de abril. Sí, es una parte de la joya de la universidad. ¿Aquí se hacían los antiguos exámenes? Claro, 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 claro. Mira, y aquí también se examinó la primera mujer que se doctoró. ¿Aquí en nuestro país, en España? Sí. Y aquí es donde también se sometía a auténticas pruebas a los estudiantes. Bueno, había un examen que le llamaban el vejamen, que consistía en que cuando ya el estudiante ya había terminado su carrera... Porque le vejaban. Le vejaban al máximo, vamos, ya no podían más. Entonces se ponía en el centro profesores, alumnos, le insultaban, le escupían, le comprometían hasta ver si él aguantaba el tipo. ¿El estudiante estaba en el centro? Aquí. Y de aquí me examinaba. Ahí estaba el estudiante. A su derecha, su tutor, que es el que le apoyaba, y a su izquierda, el abogado del diablo, por decirlo de alguna forma. Uno le hacía preguntas y el otro también, uno para pillarle y el otro para probarle. Me late el corazón, es muy bien pensado. Y alrededor de sus compañeros, unos a favor y otros en contra, abucheándole o apoyándole. Era muy complicado los exámenes en esta universidad. O sea que, esta es la capilla de San Ildefonso, aquí está el sepulcro de Cisneros, pero no su cuerpo. No, los restos no están aquí, están en la catedral. Pedazo de sepulcro, que es uno de los más caros de la historia de España, ¿no? Sí, es comparable al sepulcro de los reyes católicos, hecho por los mismos artistas. Domenico Fanchelli y Bartolomé Ordóñez, son los artífices de este sepulcro que es igual que el que hicieron para los reyes católicos, que está en Granada. Sencillito, ¿eh? Madre mía, sois enciclopedias de Alcalá de Henares. Ha sido un placer descubrir este lugar maravilloso al que pueden venir todos los madrileños. Hasta luego. Mari Carmen, ¿vale? Adiós. Hasta luego. Adiós. Además de la extraordinaria oferta cultural que nos ofrece Alcalá de Henares, más de 1.500 locales dedicados al mundo de la hostelería, que están aquí concentrados en esta ciudad de 250.000 habitantes, y que gracias a Miguel Sánchez, entre otras personas... Buenos días. Presidente de Fomentur. Desayunar, comer, cenar, tapear, dormir... Miguel. La hostelería coge todo. Esto pertenecía a la casa original y fíjate en el fondo el detalle de la puerta original. Esta casa tiene un acueducto que traía agua a la catedral magistral. Alcalá de Henares es una ciudad muy abierta, es una ciudad que ha acogido gente de todo. Todos somos de fuera. Entonces nos hemos traído todos nuestra cocina. Coño, que hay que conocerlo, que hay que verlo, que hay que venir. Y hay que empezar como hay que empezar. Y tú y yo, Fernando, vamos a empezar desayunando. 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 Fantástico. Me tienes que mandar a un sitio cercanito, cercano que lo tengo acá al lado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, porque sí, porque sí, porque de esta vez... Y de la casa vieja, qué mejor que comenzar con un estupendo desayuno. Qué sitio más bonito, sacrosanto lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? José Luis, el dueño, estamos en un sitio espectacular, ¿eh? Bueno, una invitación a una bakery neoyorquina. Pero vengo del mundo de la música, de la producción musical. Yo tenía equipos de sonido, iluminación y demás. O sea, tus equipos han estado en muchos conciertos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos tipos de pan hay ahí? Bueno, ahí habrá unos 22, 23 tipos de pan. Tenemos algunos más, pero ya son como bajo pedido. Ahora solo queda desayunar en tu terraza, viendo la catedral de San Justo. Maravillosa tu esquina. En plena calle mayor. Bueno, pues nada, siéntate. El marqués de las marismas, me siento hoy aquí en Alcalá de Henares. Historia, gastronomía, ¿se puede pedir más? El café de libreros. Fantástico sitio, tiene una pinta maravillosa también para desayunar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido a Café de libreros. Bernardo, dueño, gerente, autónomo y señor del local. Estamos en una acera que... Sí, bueno, curiosamente está la acera de calle Libreros, que es la más transitada diariamente de Alcalá de Henares. ¿A qué te has dedicado antes en otra época de ti? Sí, era administrativo. ¿Administrativo? ¿Y un día, hace cuántos años decidiste...? Pues ahora ya 25 años, en meterme en el mundo de la hostelería y aquí estamos. ¿Y qué tal lleváis? Bien. Bien. Vamos a ver el hotel. Bueno, Fernando, como te decía, este es el salón donde hacemos las muestras mensuales de pintura. Muy bien, o sea, la gente desayuna y está... desayuno artístico. Desayuno artístico, sí, sí. Sí, bueno, pintores locales, casi todo, ¿no? Sí, bueno, sí, normalmente son gente local. Gerardo, desayuno buenísimo. ¿Esto qué es? Pues las típicas rojillas de Alcalá de hoja, aldri, huevo, ya que estás aquí en la Ciudad de Patrimonio de la Humanidad de Alcalá, pues... ¡Qué bonito lo que dices! ¡Qué largo! Y la costrada, el otro dulce típico, compuesto de un hojaldre, crema pastelera, merengue y almendra picada. Hemos subido 109 escalones para ofrecerles esta vista histórica de la Plaza de Cervantes. Estamos en la torre de la iglesia donde fue bautizado el autor de Don Quijote. La máxima figura de la literatura universal hispana marca muchas de las rutas en esta ciudad. También lo hacen unas aves, las cigüeñas, que ocupan casi todos los tejados de esta ciudad-patrimonio de la humanidad. Y estamos divisando desde aquí a una mujer con unos prismáticos que busca cigüeñas. Ella es una de las educadoras ambientales del Ayuntamiento Alcalá Hino, Rocío. ¿Qué tal? Hola, buenas. Disfrutando de las cigüeñas. Que se encarga de las sendas o rutas guiadas. Las rutas de las cigüeñas, rutas guiadas que hacemos por la ciudad. Es un sitio que por la cantidad de torres que tenemos, la cantidad de edificios antiguos, entonces es muy buen asentamiento para las cigüeñas. Y luego contamos que tenemos el río al lado, con la vega del río, que es un sitio de alimentación a tiro, y sobre todo el vertedero, que lo tenemos a la salida de Alcalá, que es un sitio donde van a comer habitualmente. ¡Uy, qué bueno! Tiene el pico negro, negro. Negro, negro. Y le está dando de comer su madre, ¿no? Ahora está, le está cebando. ¿Cuántas cigüeñas puede haber en Alcalá? En Alcalá este año hay censados 111 nidos. Es que no hay pico donde no haya alguna pareja. ¡Curioso! Y aquí están los cigüeñinos. Esto no sería real, es porque habéis visto que los cigüeñinos tienen el pico y las patas negras. Pero lo que me hace gracia es que igual que las almendras garrapiñadas son típicas, el quijote, las cigüeñas se han convertido. Alcalá es que las cigüeñas son parte de la población. Pues vamos a ver esos nidos. Es curioso, ¿no?, que niden en los árboles. Pues aquí es la única sitio ahora en Alcalá donde podemos observar los nidos en las copas de los gegros. Porque ¿cuánto puede pesar un nido de cigüeña? Pues entre 200, 300, 400. Habéis visto los de la Plaza Fernández que hay nidos que tienen hasta dos metros de altura. Este es el lugar donde más concentradas están. Donde más concentración de nidos tenemos. ¿Y estamos en para que la gente venga a verlas? Esto es la huerta del obispo. Son los alrededores del parcerzo obispal. Tenemos la magistral ahí enfrente. O sea, en pleno casco histórico toda esta ruina. Mira lo que os he traído. Esto es un cráneo de cigüeñino. Se ve que es cigüeñino porque aún conserva un poco la pigmentación negra cuando nace. Y bueno, se ve que está el pico totalmente integrado en el cráneo. Y sobre todo la ligereza que tienen las aves. Los huesos son muy porosos, muy ligeros. O sea, ¿cuánto puede pesar una cigüeña? Una cigüeña adulta que aquí posada mediría un metro de alto y de envergadura tiene casi dos metros de punta a punta al ala, no pesa más de cinco kilos. Mira, escúchalo. Eso es crotorear. Eso es el saludo. Lo que hacen es mover el pico muy rápido y va acompañado de movimientos que hacen con el cuello. Lo que está claro es que sobre el cielo de Alcalá siempre hay una, dos, tres o treinta cigüeñas, ¿verdad? O más incluso. Y te dejamos aquí con tus cigüeñas. Pues nada, voy a seguir contándolas a ver qué tal van los cigüeñinos. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Estamos en el Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá de Henares y nos está esperando su subdirectora, Inmaculada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué bonito jardín. Pues sí, me alegro que te guste. Lo has visto crecer. Sí, y he participado en él, que es lo más importante. Es decir, si tienes un buen jardín, al final acabará habitado. Bueno, es que aquí tenemos liebres, tenemos conejos, tenemos perdices, zorros y luego tenemos infinidad también de insectos. Este lugar es el umbráculo de las cicadáceas, que tenemos aquí plantas que por su aspecto parecen palmeras, pero están más cerca de los pinos, abetos, etc. Y estas son anteriores a la época de los dinosaurios. Murieron los dinosaurios y las plantas siguieron. ¿Qué me vas a enseñar? Pues mira, te voy a enseñar esta cica, que están separados los géneros masculino y femenino. Aquí tenemos una piña masculina, que es de mayor tamaño, pero parecida a nuestras piñas de los pinos. Curioso. Y luego hay una hembra que es completamente diferente. Sí, completamente diferente. Aquí tenemos una planta que es femenina. ¿Qué característica tiene distinta? Que los óvulos están expuestos. ¿Esto qué significa? Que no están encerrados, como por ejemplo nuestras manzanas o nuestras almendras, que la semilla está encerrado dentro de un fruto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Eres Pilar, no? Sí, soy Pilar. ¿Qué tal, Pilar? Muy bien. Tienes un aspecto estupendo. Muchas gracias, me pilláis echando un fungicida y un insecticida para mantener los rosales bonitos. La verdad es que es un trabajo que... A ver, perdonadme. No te preocupes. Es un trabajo bonito. Además, las flores, sí, por supuesto. Te da mucha satisfacción ver el resultado, que son las flores. Hola. Hola, buenas. Sergio y Silvia, ¿no? Esa es. ¿Qué tal? Encantado. Aquí, revisando las gallinas. Aquí andamos. ¿Han puesto huevos o no? Pues de momento no. ¿Vosotros a qué os dedicáis aquí en el...? Pues somos los guías, los educadores ambientales del Jardín Botánico. Es decir, una familia de Madrid que quiere venirse con sus hijos aquí el fin de semana, ¿vosotros qué le ofertáis? Nosotros ofertamos Domingos en Familia, donde intentamos amoldar la visita, tanto para los adultos como para los pequeños. Lo que intentamos es hacer un taller posterior, para que todo lo que se ha visto durante la visita tenga una aplicación. Lo que es cuando los niños asimilan todos los conceptos que han visto. El espantapajaros es muy mono, ¿eh? Está chulo, sí. Pepe, ¿le llamamos? Pepe. Sí. ¿Sois dos locos en la universidad que decidís un día poner una empresa en marcha? ¿Vosotros dos solos? Sí. Se puede decir que somos dos locos. Conlleva muchísimo trabajo, no tenemos trabajadores, nosotros lo llevamos todo y, bueno, son muchas horas de dedicación. Salve, viajeros. Sed bienvenidos a Complutum. Mi nombre es Gallo Anio y esta es mi esposa, Terencia Antila. Buena Bea, Gallo. Fíjate cuántos amigos vienen a visitar nuestra ciudad. Bienvenidos a la ciudad más importante de la meseta central de Hispania. Nos gustaría poder mostraros Complutum para que sepáis la importancia que tiene en el imperio. Bien, podrían ser dos patricios de la época romana, pero son dos actores encargados de representar aquí en Complutum las visitas teatralizadas de una ciudad que casi, casi podríamos decir que es la pequeña Pompeya y la gran desconocida de la Comunidad de Madrid. Y si no, que me lo diga, Sebastián Rascón, el jefe de arqueología. Bueno, no sé si he exagerado, pero estos personajes están inspirados en personajes reales. Sí, sí. Y sabemos que estas personas existían realmente. Están en epígrafes documentados y eran personajes relativamente notables de aquí de Complutum. Si nosotros estuviéramos aquí hace dos mil años, lo que veríamos es, al fondo, un gran edificio administrativo donde se celebraban juicios por delegación del imperio, por supuesto. Y luego aquí, en primer término, unas termas públicas, que es la principal forma de ocio de los romanos. Esto era como una gran casa, imagino, porque para tener este patio... Sí, esto es una casa de un personaje importante, que tiene una vivienda de aproximadamente unos 900 metros cuadrados. Tela. Y que es uno de los personajes, lógicamente, más importantes de aquí, de la ciudad. Si hay algo que encandila al turista que visita Alcalá de Henares, esas son sus tapas. Y hoy les voy a mostrar el índalo, que es precisamente el local que comenzó, el negocio que comenzó a revolucionar el mundo tapero en Alcalá de Henares. José, Fernando, de Ruta 179, José es el dueño, junto con sus hermanos, de estos negocios ya míticos. ¿Cuántos locales tenéis ya? Pues tenemos ocho ya. ¿Hace cuántos años? Pues 25 años. Bocata de Cardinale, José. Salmón. Enzalía rusa, chipirone, gula, perrito especial de aquí de la casa. O sea, estamos hablando de cuántas tapas. Sí, de 30 tapas. ¿30 tapas? Cualquier bebida que pida, son 270, incluye su tapa. Con tapa de... Elaborada al momento, claro. Ah, elaborada al momento, además. Pero qué de mis ojos, los reyes de España, ¿has visitado vuestros locales y probado las tapas? Sí, cuando eran prícipes, sí. Ah, ¿se quedaron satisfechos? Sí, sí, sí. José, antaño tenías bigote. Sí, sí. Con el gran maestro Matías Prat. Sí, señor. Una cera. Soy paisano. David Birbal, el almeriense. ¿Se han ido satisfechos? Sí, sí, sí. ¡Viva las tapas de Alcalá! Y de Líndalo al Fuensisla. Pero de paso, pues me encuentro con muchos estudiantes o estudiantes extranjeras. ¿Qué tal las tapas de Alcalá? Muy, no, ¿qué tal? Estabas muy mal. Buenísimas. All right, ¿no? All right. Sí, sí, todo bien. Bueno, pues viva vuestros países y viva Alcalá de Henares. De aquí no mueve nadie, Alcalá. ¿A qué os quedáis? 32 años. Sí, sí. ¿De dónde es usted? De Georgia. Georgia, Estados Unidos, de América. Está muy bien Alcalá, ¿eh? Es muy bonito Alcalá de Henares. En un lugar de Alcalá busco, y de cuyo nombre sí quiero acordarme, el Fuensisla. Fuensisla. Hacia allá, ¿no? Muchísimas gracias. Por fin encuentro la Fuensisla, fábrica, acelería. Fernando de Ruta 179, ¿con quién tengo el placer de hablar? Con Mariano Kerr Caballero. Mariano Kerr Caballero, o sea, usted es tercera generación del negocio que aquí había antes. Sí, señor. Que era una acelería, ahora ya un bar, un restaurante de tapas. Ahora hay un restaurante porque la vida es así. ¿Cuántos años ha estado abierto? Aquí se vino en el 1911. O sea, y vendíais, fabricabas y vendíais ceras un montón, claro, por ausencia de electricidad, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Me enseñas el local? El antiguo propietario local de la acelería. Espectacular. Mariano, pase usted, caballero. Muchas gracias. ¿Este local lo recuerdas perfectamente? ¿Cuántos años has estado aquí trabajando? Pues yo toda mi vida. Yo hice bachillerato, fui a la mini y ya estuve trabajando. En el local en la acelería, o sea, aquí estaba la fabricación de cera. Sí, aquí estaban las habitaciones donde vivíamos. Ahora la vida cambia y ahora es un restaurante magnífico con unas tapas soberbias. No hay lluvias como en la Alcalá de Henares. Continuamos nuestra ruta de las tapas por Alcalá de Henares, precisamente por la calle Mayor. Y aquí nos encontramos con cervecería Maimoni de Estapería, cuyo nombre hace referencia, pues es un nombre de origen árabe. Estamos con Irene Carrasco, dueña, joven dueña y emprendedora. ¿Dónde ofreces cuánto tipo de tapas? 60 tipos de tapas. 60 tipos, con la bebida. Con la bebida. Irene, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, tenemos tapas de huevos con jamón, de patatas con chistorra, tortilla de patata. Mira con qué forma. Redonditas, sí, individuales, el pincho moruno, gulas con alioli. O sea, esto me está sonando que es una tapa cuando... Es una tapa que va con una consumición. ¡Ay, jo! ¡Qué bonita es Alcalá de Henares! Y sus tapas también. Va, voy a empezar. Me falta, me falta antes de irme de Alcalá de Henares, enseñarles un sitio mítico por la historia que tiene y por los champiñones que ponen. Bar Nino. De Julio, con los romeros. Con los romeros. El negocio lo... Mi padre. Lo que le dio tu padre. El negocio lo trajo, bueno, lo puso mi padre en el año 50. Ahí, 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 Julio. ¡Sos champis! Vamos. ¡Champis generosos, eh! ¡Uy, pues! Muchísimas gracias. En varias generaciones han estado probando estos maravillosos champiñones. Mira, como un platillo volante, Julio. Todo es la cosa de... Tiene gente de toda España y en parte de fuera viene a puesto solamente a comer el champiñón. Y qué mejor lugar para finalizar mi ruta tapera aquí en Alcalá de Henares que darme una vueltecita aquí por la Plaza de los Santos Niños para probar los estupendos vinos de nominación de origen de Madrid en el restaurante Vinoteca Tempranillo. ¿Me acompañan? Bueno, qué templo de los buenos caldos de Madrid. Inmaculada. Fernando, derruta 179. Inmaculada a Badillo. Fantástico. ¿Cuántos años tienes desde que le inauguraste? Muy poco, solo tres. Llegué aquí por casualidad. Ah, por casualidad hace tres años. ¿Y antes a qué te has dedicado? A lo que te dedicas tú ahora. ¿Al mundo audiovisual? Casi 20 años. Decido que quiero poner una vinoteca porque a mí el vino es lo que me gusta, de lo que sé, y entonces quiero poner algo cerca de mi casa y dedicarme y ser yo mi jefe. Aquí las tapas se cocinan los sábados y los domingos como siete o ocho tapas diferentes por cada vino que tú tomes. Pues vamos, con su permiso. Inmaculada, vamos a probar. A ti ya te conoce. Bueno, ya, como el tripero, ¿no? Y viva Alcalá. Y viva los vinos de Madrid. Muchísimas gracias, Inma. Gracias a vosotros. Tienes una vinagoteca de película, nunca mejor dicho. Hablar de Alcalá es hablar también de patrimonio arquitectónico religioso porque son innumerables las muestras de ese patrimonio que tiene la ciudad conflutense. Aquí llegó a haber hasta 40 conventos y todavía hoy quedan abiertos nueve. Para hablar de ellos y de muchas cosas interesantes hemos quedado aquí con María Jesús Vázquez Madruga. María Jesús, buenos días. Buenos días. Porque tú un poquito de arte sabes de aquí, no hay de historia. Un poquito. Yo vine aquí a estudiar en un bachillerato, luego hice una carrera en Madrid, pero volví a Alcalá a hacer otra carrera, de manera que ya me quedé. Aquí tenemos la catedral magistral con la torre que comienza a construir Gildón Tañón, que también trabajó en la fachada de la universidad, la famosa. Esta, junto a la de Lovaina en Bélgica, es la única en el mundo que tiene el título de magistral y eso viene de magíster, de maestro. Es decir, Cisneros deja establecido y consigue del papa el título porque los canónigos de esta iglesia tenían que ser doctores en teología. Me parecen muy interesantes todos los conventos. ¿Me enseñas, por ejemplo, el de las Bernardas que está aquí al lado? Sí, vamos. Venga, vamos para allá. Estamos frente al Monasterio de las Bernardas, una fachada impresionante presidida por la estatua de San Bernardo de Manuel Pereira y tiene un interior espectacular porque es una iglesia única en España, hoy por hoy. ¿Por? Porque la forma que tiene y las dimensiones es única. La cúpula es impresionante. Es impresionante, es la mayor de España ovalada. Realmente fue la primera iglesia ovalada que se hace en España. El arquitecto fue Juan Gómez de Mora, que hizo la Plaza Mayor de Madrid. Me han contado una leyenda aquí que no sé si será verdad, que hay que ir con cierto miedo o no. Cuéntame eso. La leyenda es que hay una monja, que es la primera sorpetronila de la cadena, que fue la primera abadesa, a la que ordenó el cardenal fundador que fuera ella la abadesa, que cuidara el convento. Parece ser que sigue cuidándolo. ¿Hubo un obrero aquí una vez? Pues que le dio un bollo, porque el hombre estaba trabajando y ya se acercó y le dio un bollo. Y entonces él cuando salió les preguntó a los demás, ¿no me habéis dicho que aquí no había monjas? Le dijeron, no, es que no hay, desde el año 2000 no hay. Dice, vaya, ha venido una y me ha dado un bollo. Y entonces le dijeron, pero si no es posible, si es que no hay monjas. Y entonces vi un retrato que tenían puesto en la pared de la primera abadesa y dijo, es igualita que esa. Y cuando le dijeron, hace 400 años que murió, el hombre se cayó redondo, le dio una especie de lipotimia, del susto, y se cayó redondo. El pobre, lo tuvieron que reanimar. El respeto, oye, cuidado, porque yo voy con respeto. Sí, 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 sí. Pero es buena, porque si da bollos, fíjate que buena es, ¿no? Esa es la espadaña, que para ti es una de las más bonitas de Alcalá. La más bonita de Alcalá. Es la espadaña del convento de Las Claras. No es habitual que nos dejen pasar a un convento de clausura, gracias a ti creo que vamos a pasar. ¿Podemos ir para allá? Vamos para allá. Pues estamos en el convento de Santa Clara, Nuestra Señora de la Esperanza. Bueno, aquí en Alcalá todo el mundo las llamamos Las Claras, así, en confianza. Este es el claustro del siglo XVII. Hay que decir que este convento, igual que el de las Agustinas, que está justo aquí al lado también, tiene mucho mérito porque en la Guerra Civil fueron arrasados, quizá no, pero casi. Muy, muy dañados. Entonces ellas, como hormiguitas, poquito a poco, han conseguido levantar de nuevo, restaurar... Bueno, es que ha sido una labor impresionante la que han hecho. María Pilar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿La pilla usted con lazada en la mano? Claro, tenemos aquí un poco de siembra y hay que quitarle un poco la hierba. ¿Usted habrá madrugado como el resto de hermanas? Pues sí, señor. ¿A qué hora? Levantamos a las seis y media. Luego tenemos nuestros rezos, desayunamos y la jornada de trabajo. Nos dedicamos a la contemplación, a la oración. Es nuestra misión principal. Luego después, como tenemos que alimentarnos y mantener este edificio, pues hay que trabajar. Ahora mismo, ¿cuántas son aquí en el convento? Ahora somos 20. ¿20? ¿Le puede preguntar usted cuándo entró? En el 63. ¿En el 63? Sí. ¿Y desde entonces usted imagino que no lo cambia por nada? Pues no, no. ¿Se puede? Josefina, ¿usted en qué año entró aquí? En el 67. ¿Y era de aquí o era de otra zona? De Madrid. ¿De Madrid capital? Sí. ¿Y está contenta después de tantos años? Contentísima. No contenta, contentísima. Vivo muy a gusto. Me veo realizada porque, además de mi vida espiritual, veo que puedo llevar una vida normal y, además, yo salgo lo necesario. ¿La ve usted muy moderna, aquí con internet? Esto ha cambiado. Esto en el siglo XVI no existía. Bueno, ha cambiado. Pero yo creo que es muy necesario porque hoy toda la documentación tiene que ir por internet. Entonces hay que solucionarlo. Pues, María Pilar, ha sido un placer conocerla. Muchas gracias por dejarnos pasar. Para mí también ha sido un gran honor tenerles aquí con nosotras. Me voy que sigo con mi ruta 179. Venga. Viene esta tarea. Hasta luego. Adiós. Estamos en Alcalá de Henares, en el Imidra, y aquí nos espera el director del Departamento de Investigación Agroalimentaria, Félix Cabello. Hola, buenos días. Félix, la verdad es que el entorno es impresionante. ¿Cuántas variedades de vides tenéis aquí? Aquí, en la colección de vides de Denzin, de la Comunidad de Madrid, tenemos 3.654 variedades distintas. Debe ser la colección una de las más importantes del mundo. Una de las más importantes del mundo. La más importante de España es colección de referencia y es una de las más importantes del mundo. Soy agricultor, tengo un viñedo y quiero enriquecer mi viña. ¿Vengo y cojo un esqueje? Sí, nos pides material vegetal, hacemos un acuerdo de transferencia, donde te ponemos una serie de condiciones que tienes que cumplir y te llevas el material. ¿Y a un agricultor le cuesta algo esto? Normalmente, si es un agricultor a título principal y es de la Comunidad de Madrid, hasta ahora se lo estábamos dando de forma gratuita. Estamos cobrando cuando son viveros que van a hacer comercio con el material. Que van a negociar con ellos. Sí, se cobra a 3 céntimos la yema. Esta es una de las más curiosas de las 3.600 vides que tenéis aquí. Sí, efectivamente. Esta es una vid de origen chino. Con esta ellos hacen mermeladas. Solo hay dos especies con espinas. Y aquí tenemos las dos. Una es esta. Esta es la que tiene las espinas más grandes. Y aquí en este museo tenéis todas las vides. Aquí tenemos una representación que es el 99% de la diversidad genética de todas las variedades de España. Tenemos variedades de vinificación, porta injertos, uva de mesa, especies ornamentales. Todas aquí en un museo que tiene 233 variedades y que representa perfectamente a la gran colección que hemos visto antes de las 3.600 variedades distintas. Vamos a ver las más curiosas. Esta es la variedad más antigua que se conoce. Ahora por los estudios de ADN que hemos hecho, sabemos que es una variedad originaria del norte de África. Posiblemente Egipto, Túnez y que se ve que se introdujo aquí en España alrededor del siglo II. ¿El nombre de teta de vaca es para algo en especial? Sí, por la forma del racimo y la forma de la uva. La forma de la uva es exactamente como si fuese una ubre de una vaca. Y luego ahí tenemos la más comercial de todas, ¿no? Estas son las variedades que ahora están de moda. Esta es la variedad Superior Seedless, que es una variedad originaria de Estados Unidos y que ahora se está produciendo sobre todo en Murcia y Almería. Y que va 100% a la exportación. Esta es una variedad minoritaria de aquí, de la Comunidad de Madrid. Se cultivaba en 1808 en las huertas de Aluche. Y ahora mismo estamos tratando de reintroducirla otra vez, porque hemos visto que puede tener interés el vino que se obtiene de esta uva. Lo más curioso es que tiene la forma de la uva en forma rallada, como si fuese un melón. Estás especial por el sabor que tiene. Efectivamente, hemos estado viendo formas raras, la teta de vaca, color de piel rara, la rallada melonera, uvas y semillas, las superiociles. Y esta lo que tiene es sabor como a fresa de gomibola. Para quien se piense que Alcalá de Henares solamente es universidad y monumentos está muy equivocado, porque también tiene su lado very cool. Estamos en el parador de Alcalá de Henares. Pues nadie se podía pensar que estamos en el centro de Alcalá de Henares. Además, una mezcla de vanguardia, historia, cultura... José, un privilegio estar aquí. La verdad es que sí, fíjate, que además toda esa extensión... ...piensa que el parador tiene 14.000 metros cuadrados, 30.000 construidos. Ese edificio que estamos viendo que está casi en ruinas, ¿qué era antes? Pues esto es continuación de lo que era este edificio. Sabes que el parador fue convento de Santo Tomás de Aquinos, luego fue colegio mayor... ...y sus últimos 100 años fue cárcel de la ciudad de Alcalá. Y aquella zona es continuación de este y era la cárcel de mujeres. Esta era la cárcel de hombres, aquella era la cárcel de las mujeres. Desde el año 78 aproximadamente, sufre un incendio y desde entonces abre la cárcel de Meco y el parador, o sea, el recinto queda vacío hasta que Paradores lo recupera. ¿Has visto Carla? La habitación tiene la misma línea que el resto del edificio. Es muy vanguardista, con luz natural y siempre manteniendo estos colores, ¿verdad? Que hacen que la persona que esté dentro tenga siempre esa sensación de relax. Estamos en la planta sótano, pero como hemos visto antes en el jardín tallado, esas son las habitaciones que veíamos desde encima. Pero como te comentaba, da la sensación que parece que estamos en una planta baja, porque siempre tenemos luz natural y vegetación. Estamos en la sacristía de la propia iglesia. Vamos a ver lo que te sorprenderá. Bueno, espectacular. Pues fíjate, ¿eh? Estamos quedando, de verdad, alucinada del espacio, de todo, de la decoración, del concepto que tenéis. Pues la verdad es que es bellísimo. Fíjate que estamos ahora en la parte principal de la iglesia y estamos viendo todo lo que son las bóvedas. Bueno, pues esto es quedarte sin palabras. Además, la acústica, ¿cómo se nota que aquí cantaban, eh? Sí, sí. Esta es la zona del coro de la iglesia y la verdad es que ahora mismo es la zona de relax, que es cierto es que con estas tumbonas que son térmicas, pues la verdad es que te deja el final del circuito como de una manera muy agradable. Ese minarete es el símbolo del sueño de un hombre que construyó un palacio siendo alcalde de Alcalá de Henares y que terminó arruinándose por su construcción, que ahora puede ser visitada por todos ustedes y que les va a dejar sorprendidos. Nos lo va a presentar un hombre que sabe mucho y nos lo va a enseñar un hombre que hace 34 años luchó para que este palacio fuera de los vecinos de Alcalá de Henares. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo está? Hace ya muchísimos años de aquello, ¿no? Sí, lo que he dado una idea es que uno ya tiene unos pocos años, sí. En el año 80 un grupo de jóvenes le limpiamos a conciencia y se pudo poner en marcha e inaugurarlo como museo cisneriano. Pues vamos a pasar, ¿quieres? Vamos a pasar. Cuando vosotros entráis, claro, es que os dais cuenta de que este señor había construido aquí, vamos, un auténtico palacete. No hay dos habitaciones iguales. Unas son mudéjares, otras son renacentistas, otras son absolutamente árabes, alguna pompeyana. No hay dos iguales, esto es el salón central del palacio. O sea, aquí es donde comía el señor Laredo, su mujer y su hija. Sí, este es el salón de la casa, con la chimenea tenía y esta era la sala de estar. Pero parece un planetario. Sí, es que lo es. Él llega a vivir, pero a disfrutarlo poco. Al poco tiempo, digamos, de terminarlo, lo tuvo que vender. Quien le había prestado el dinero se terminó quedando con él, que era el embajador de Suiza en España. Los hijos de Laredo, si es que tuvo, bueno, me dices una hija, ¿sus descendientes no han querido hacerse cargo del palacete? Que sepamos, ¿no? Si es que el mantenimiento de esto es enorme. O sea, ya la restauración, estamos hablando hace más de 20 años, fueron 100 millones de las antiguas pesetas, o sea, 600.000 euros de hoy en día. Quiere decir, el mantenimiento es tremendamente costoso. Ellos, ¿qué sentido tiene hacerse cargo del mantenimiento de esto? Si aquí esto no es para vivir, esto es para disfrutarlo. Entonces, se lo ceden al ayuntamiento. Años después, a la vez, el ayuntamiento le cede, digamos, el uso y el llevarlo a la Universidad de Alcalá. Y este es el soñador, pintor, arquitecto, ingeniero de todo esto. Sí, Manuel José Laredo y Ordoño. Y a ti, ¿por qué te brillan los ojillos cuando hablas tanto de este palacio? Jolín, porque hay cosas, vamos a ver, uno puede tener cariño, yo tengo cariño al patrimonio histórico en general del mundo entero. Pero es que este edificio, cuando uno ha estado limpiándolo físicamente, luego ha seguido el proceso de restauración, y ahora venir vosotros, por ejemplo, a que se vea, pues es que hay sitios que te emocionan. Y yo siempre que paso por la puerta del edificio, es que siempre me viene a la cabeza aquellos fines de semana que pasé con un grupo de amigos, que nos pegamos una paliza de cuidado, pero que nos seguimos sintiendo fatifesos. Y cuando a veces le hablamos decimos, jolín, qué bien, aquello valió para poner en marcha esto. Pues un homenaje que hemos hecho al señor Laredo con su palestete. Alcalá de Henares es patrimonio de la humanidad y una de las ciudades culturales más importantes de toda España. La tenemos aquí, no podía ser de otra manera, en la Comunidad de Madrid. Hoy he quedado con una de las parejas teatrales más importantes que vive aquí, en Alcalá de Henares. ¿Quiénes son? Jesús Cisneros y Yolanda Aristegui. ¡Buenos días, Yolanda! ¡Buenos días! ¡Y un placer! ¿Cuánto tiempo hace que estáis por aquí? ¡Madre mía! Yo llegué aquí de Asturias con nueve años. Y siendo actores, ¿cómo se vive esa esencia del teatro clásico aquí en Alcalá de Henares? Pues ves teatro por todas partes, porque las mismas piedras yo creo que todavía si pones bien la oreja o el oído pues escuchas los versos del barato. No, y para mí, por ejemplo, mis primeras andanzas por el teatro fueron aquí, en Alcalá. Claro, se supone que los corrales de comedias eran esto. Y la gente venía con sus sillas a ver la función que había ese día y luego en todas esas balconadas también. Y la gente ahí sí que se ponía de pie en muchas ocasiones. Aquí todavía la gente vive. Y luego fíjate qué cosa tan bonita que aquí el pozo, que siempre es verdad, en los corrales siempre hay un pozo, pero es que éste además tiene sus lavaderos. Fígurate, bajar aquí a lavar tu ropa. Con tu pozo, tu agua. Qué blanquita quedaba la ropa aquí. Menudo emplazamiento aquí en el centro neurálgico de Alcalá de Henares. Eso era un cine cuando yo llegué aquí. Y empezaron a derribarlo para no sé qué querían hacer. Y empezaron a descubrir que debajo había algo especial. Llamaron a un técnico que no sé de qué país vino, que era especialista en catas de corrales de comedias. Y resulta que descubrieron que era anterior a todos los que había en Europa. Al principio, cuando se hizo el corral de comedias, luego hubo transformaciones, como iba avanzando la forma de ver teatro la gente. En 1730 se convirtió en un coliseo cubierto. Un coliseo, exactamente. Y en 1835 aproximadamente, creo, en un teatro romántico. Lo bueno de la rehabilitación que hizo Peridis es que puedes ver perfectamente los tres estilos. Es impresionante, impresionante. Y nosotros hemos tenido la fortuna, además, de pisar ese escenario, los tres. No, tú. Tú, vosotros no. Pero bueno, solamente os queda vosotros. Hemos hecho teatro en varios sitios aquí en Alcalá de Nález. Pero es el único que nos queda ahí. Esto es el Palacio Azobispal. Ahora, en mito, yo creo que es la sede del obispado aquí en Alcalá. Pero también se ha utilizado, y nosotros tuvimos el privilegio en el año 99 y Yolanda en el 2000 también, de hacer el tenorio itinerante que se hace siempre sobre el 1 de noviembre de cada año. Muy bien. Como pareja en la vida real, ¿cómo es ser pareja, hacer un don Juan tenorio con este galán, Yolanda? Con este galán teatral. Mágico. Aquí participan los vecinos, muchísima gente y los grupos teatrales se visten de la época. Incluso detrás de las rejas, todo esto estaba lleno de gente, lleno. Y dentro, bueno, es algo tan... De verdad, verlo es espectacular, pero poder participar de ello es de verdad, para alguien que se dedica al teatro, es algo mágico. Un auténtico placer, compañeros, de pasear por esta fantástica ciudad. Y un besito. Y gracias que vuestra ruta 179 haya pasado por aquí, por Alcalá. Ebenia, Alcalá, Boutique Hotel, aquí, en la calle Cardenal Cisneros, un sitio con mucha historia. ¿Se lo enseño? Esto ya promete nada más, mientras estoy ya pensando en echarme una sistecita. Eva, Fernando de Ruta, 179. Buenas tardes. Eva, el lugar es muy bonito. Sí, sí. El dinero centro, en la zona featonal. La localización es perfecta, es idónea. Estamos hablando de un edificio con cuánto tiempo de historia, más o menos. Pues es del siglo XVIII, tiene alrededor de unos 300 años. Es como una pequeña corralita, ¿verdad? Exacto, es el típico patio castellano. ¿Habéis mantenido las vigas? Las vigas todas, las columnas son todas originales. Hemos tenido que conservar todo porque se considera patrimonio y la humanidad. Vamos a ver las habitaciones. Qué bonita. Hemos tenido que combinar un poco la parte un poco más moderna, más vanguardista y conservando ese toque que tenemos más tradicional. Y los tonos, además, ¿verdad? ¿Dónde estamos, Eva? Pues esta es la sala de tinajas. Aquí es donde se sirven los desayunos. O sea, siglo XVIII, los paréntesis originales. Todo, y las tinajas también nos las encontramos aquí cuando vivimos. Bueno, Eva, no se puede pedir más. El hotel de Venia, la Cala de Henares, hotel precioso boutique. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Tienes un negocio maravilloso. Gracias. Hasta luego, Eva. Nos esperamos. Hasta luego. José Luis Moreno. Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal todo? ¿Dónde nos encontramos? Que nos hemos quedado, me imagino que también los que nos están viendo en sus caras son hipláticos. ¿Esto qué es? Pues este es en nuestra casa. Este es el restaurante que nosotros llevamos desde hace ya unas cuantas décadas. Y, bueno, pues encantado de poder enseñaroslo. ¿Qué te parece? José Luis, ¿esto qué es? Esto no te lo esperabas tú. O sea, estamos hablando de un negocio que comenzasteis, me imagino, en los años 80, ¿no? Sí, en el 82, 83 abrió. 82, tus padres, estamos hablando de... Se empezó a remodelar. Se empezó a remodelar. Se logró, fue tremendo, me imagino, ¿no? Sí, tardamos unos años. Me meto en el turno del tiempo, en 1516. Las viandas son actuales, desde el siglo XXI. Son actuales. No sé si ellos tendrían esa oportunidad. Tenemos aquí varios platos que solemos, suelen tener bastante aceptación. Y aquí os he dejado una muestra de los productos típicos de postres alcalainos. Que te vaya estupendamente bien. y a disfrutarlo. Vengan ustedes, se puede pedir más. Para cerrar el periplo gastronómico por Alcalá de Henares, les voy a presentar el Hanoi House, un lugar, no se lo pierdan, si todo, sobre la azotea del edificio, donde poder contemplar los atardeceres y anocheceres de esta monumental ciudad. Un trocito de Vietnam, un trocito de Ibiza, aquí sobre la parte superior del mercado municipal de Alcalá de Henares. David. Pero que si tú más bonito así como de presencia, ¿no? ¿Qué te parece? Esto tenemos adentro la sala más espectacular que en Alcalá. Todo con ambiente de vietnamita. Esta es la parte superior de la azotea, ¿no? De la terraza del mercado. Del mercado. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta maravilla? Esto llevamos un poquito más de dos años. ¿A qué te dedicabas antes o vienes de otra formación? Tenía negocio propio. Me llamaron para trabajar aquí y dije, no podemos decir que no. Bueno, la ciudad de las torres, ¿eh? David. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿qué hay? Torres y Cigüeña. Bueno, mejor final de reportaje imposible. Pues, muchísimas gracias, David. Cuando queráis. Ya sabéis dónde estamos. Gustavo, buenos días. Buenos días, Carla. Un auténtico placer que me expliques qué es esta maravilla. Cuéntame. Esto es la fachada oriental del Palacio de los Arzobispos de Toledo en Alcalá. Alojamiento morada de los Arzobispos de Toledo y también durante los siglos XIV y XV de los Reyes de Castilla. Se produce en Alcalá en el siglo XV el juego de poder entre el arzobispo Carrillo y los Reyes Católicos como consecuencia de lo cual los Reyes Católicos viven en Alcalá largas temporadas. Colón llevaba tiempo haciendo gestiones en diversas cortes europeas buscando un monarca que le financiase su proyecto de acudir a las islas. Y en el primer sitio en el que habla con Isabel que al final es quien se lo patrocina es en este palacio. Desgraciadamente después de haber sobrevivido a la guerra civil el palacio parece que de una manera accidental en 1939 se incendia y se destruye en sus tres puertas. ¿Y qué estáis haciendo una serie de vecinos de aquí de Alcalá? Lo que estamos intentando es recuperar ese recuerdo del palacio es un paseo de realidad virtual de un cuarto de hora por las estancias más importantes del palacio reconstruidas con fidelidad en función de lo que hemos ido encontrando en la documentación. Alcalá de Henares no solamente es historia y cultura es también riqueza medioambiental uno puede venir hasta aquí recorrer por ejemplo la senda del río Henares y además hacerlo andando corriendo en bicicleta como todos estos chicos y si no que me lo cuente Eva que es responsable de medioambiente más o menos del ayuntamiento ¿o cómo? Educación ambiental y el servicio de préstamo de bici. Estamos en una de las centrales de Alcalá que está cerca de la M300 Un sitio donde uno puede venir a... Puede venir a hacer rutas andando que están todas señalizadas tenemos cinco rutas que puedes hacerlas con unos planos que podemos facilitar en la concejalía y en nuestra página web y puedes venir con la bicicleta a hacer también bastantes rutas. Pero uno puede venir y alquilarla en el servicio municipal. Sí, Alcalá tiene un servicio de préstamo de bicicletas que es gratuito. ¿Me la puedo llevar un ratito? Es gratis, ¿no? Sí, es gratis. ¿Te dejas que me una con ellos ahora? Perfecto. Venga, pues muchas gracias. Nada. Esto no vale, ¿eh? No me habéis dicho que me iban a dar una bicicleta que no es que no sea buena pero oye es que tú vas muy bien equipado con estos machos ¿sí o no? Sí que no. Te faltan gracias de spinning. Te faltan gracias de spinning. Sergio, tú eres el responsable, el presidente un poco de todo de los Run Bikers que es una nueva asociación. Aquí un club, explícame. Un nuevo club que hemos montado un grupo de amigos aquí de Alcalá de Henares que nos juntábamos, corríamos, montábamos en bici nos faltaba unir la idea y montamos el grupo se llama Run Bikers y nada, darle la bici de montaña y a correr sobre todo también. Esto es una maravilla, ¿no? Sergio, esto es más o menos pegado al río de Henares por aquí salen un montón de rutas. Sí, sí, sí. Aquí en Alcalá puedes irte en toda esta zona del Parque de los Cerros puedes irte al Viso, tienes desde pistas para hacer una ruta tranquila con la familia, incluso con los niños, hasta zonas más técnicas y reviradas en las que pasar una buena mañana y divertirte, vamos. ¿Y esta zona mola para venir aquí? Sí, sí, es muy bonita. Yo vengo con los perros también, que me encanta sacarla siempre y se puede correr, bici, pasear con los perros, todo. Todo el que quiera venir invitado está, pero que lo cuiden y lo mantengan limpio y respeten la naturaleza, sobre todo. Bueno, no tengo tan buena bicicleta como vosotros, pero voy a ver si os sigo el ritmo, ¿vale? ¿Podemos llegar hasta allí? ¿Llegamos al Eceomo o no? No voy a llegar, ¿no? Incluso a Los Santos, a Los Santos tenemos un paseo, tardamos cinco minutos. ¡Vamos, que voy! A ver si se me da bien, que hoy no voy vestido. Estamos en Alcalá, Benalés, en El Soto, y aquí hay una persona a la que deben conocer ustedes. Es un fotógrafo de National Geographic de aquí, de Alcalá. Alberto Sobrino. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado. Este es el set que has preparado hoy para captar algunos de los pájaros. No tienes que estar aquí durante 12 horas por la noche, sino que pones tu equipo y tú a distancia puedes saber que la foto ha salido. Eso es. Conectamos un walkie y nos avisa, nos avisa de que la fotografía se ha realizado. También, pues bueno, siempre corres el riesgo de que te pueden robar. Y de eso también te avisa. También te avisa. El pájaro, el animal, el objeto de la fotografía tiene que colaborar, que no es nada fácil, no es sencillo. Tiene que posar para ti en la forma que tú busques. Y lo hemos preencuadrado, preenfocado, le hemos metido la luz ya previa que nosotros hemos querido. Entonces, cuando el animal entre, pues van a saltar todos los flashes. ¡Qué bueno! Alberto, me imagino que con las fotografías de pájaros no se llega a vivir, ¿no? No, desde luego que no. Es bastante complicado. Se subsiste un poquito pues para comprarte algo de equipo y poco más. ¿A qué te dedicas habitualmente? Pues yo trabajo en Prisa, trabajo en El País, en el periódico, soy confeccionador, trabajo en diseño. Y luego, aparte, pues bueno, tengo mi empresilla para hacer otras muchas cosas de diseño, editoriales y también para la fotografía. ¿Y tú eres de Alcalá? Soy de Alcalá. Nací en Madrid, pero bueno, soy de Alcalá. He vivido, tengo 35 años, yo he vivido los 35 años aquí. Bueno, aquí tenemos el height que habéis construido, o sea, el escondite, desde donde hacéis las fotos. Instalamos agua, tenemos calefacción, hay unas pequeñas cámaras, tenemos una cámara de infrarrojos y una cámara normal. O sea, que es un height cinco estrellas casi. Más o menos. Estas huellas que vemos aquí, ¿de qué son? Sí, pues todo esto son huellas de corzos y huellas de pájaros. Esta de aquí es la huella de corzo. Sí, es mi huella de corzo. Se entran cerca de 30 especies a beber agua aquí. También se hizo una lámina de agua para poder hacer fotografía de murciélago en el agua bebiendo. El murciélago también lo veis en el agua. Vamos adentro. Muy bien. Bueno, pues este... un height con todas las comodidades. Aquí se pasa el ordenador que se está visualizando lo que se está viendo afuera. Y si levantamos la ventana vemos directamente... Levantamos la ventana, vemos directamente la charquita. Este es el pequeño hondite donde hacemos fotos. Se hace cama y a veces duermo aquí porque instalo para hacer fotografía en murciélago y bueno, pues aquí está. y el último hondite. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Destinos y Fernanda, Juan, tú bajas andando. Hoy bajas andando. Derecha, derecha. Stop. ¿Estás diciendo que lo he hecho como mal? No. Que dicen que lo he hecho como el culo. Que tengo que repetirlo. Me pica todo, chicos. ¡Pero bueno! Dejadme que os sorprenda. ¡Qué lindo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por favor, no me paquéis a los peces que estoy pescando. ¡Ah! Feel as if I'm where you stand. ¡Uh! ¡Ah! La boñiga de vaca auténtica. Joder, Santi, tío. Algún día, hijo, todo esto será tuyo. ¡Ah! 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 ¡Próxima semana! ¡Ah! 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 ¡Ah!